Estamos a 20 de diciembre y hace días que no les subo un videíto, así que luego les explico, luego hablamos de eso Vamos a dejar el pasado en el pasado, nada malo tampoco, pero no quería dejarlo sin videíto otro día más dentro de esta temporada y quiero contarles una historia de Navidad, escuchen esto, que esto es material para un premio de lo que sea, de literatura o algo Era Navidad y el pequeño Rafael estaba muy emocionado de recibir sus regalos, había sido un niño muy bueno todo el año y estaba seguro que Papá Noel le traería algo muy especial, pero cuando despertó el día de Navidad no encontró ningún regalo debajo del árbol Estaba muy decepcionado y no entendía por qué Papá Noel no le había traído nada El pequeño Rafael se puso muy triste y comenzó a llorar, pero de repente escuchó un ruido detrás de él Se dio la vuelta y vio a Papá Noel parado en la puerta de habitación Hola pequeño Rafael, feliz Navidad, dijo Papá Noel sonriendo El pequeño Rafael, sorprendido, le dijo ¿Por qué no tengo ningún regalo debajo del árbol? Papá Noel le explicó Bueno, pequeño Rafael, resulta que se me olvidó traer tus regalos Pero no te preocupes, tengo algo aún mejor para ti Y con eso sacó de su saco una caja llena de dulces, galletas y chocolates El pequeño Rafael se emocionó al ver todos esos deliciosos dulces y le dijo gracias a Papá Noel por su increíble regalo Papá Noel le sonrió y le dijo Feliz Navidad, pequeño Rafael, espero que hayas disfrutado de tu día Y con eso se subía al trineo y voló de regreso al polo norte Mientras el pequeño Rafael disfrutaba de su maravilloso regalo de Navidad Feliz Navidad a todos Feliz Navidad